hay dos razones por las cuales quise ver la película de testa la número uno es porque sale el actor Ethan Hawke siento que es un actor que le gusta buscar papeles fuera de lo común él experimenta muchos con sus roles y elige películas que regularmente no son tales para todo público o son muy experimentales entonces es interesante ver en qué proyectos está metido así que es una muy buena razón para ver la película ya de por sí y la número dos es porque es basada en la vida de tesla esta persona que a lo largo de la historia ha ido ganando adeptos y se ha ido dando a conocer su historia que ha sido bastante marcada por muchos malos entendidos y situaciones que no lo hacen de ganarse el mérito de lo que él logró y casi que él es el padre de la modernidad él nos trajo muchísimas cosas de las cuales se ven en la película pero la película es más acerca de cómo es que él interactúo con su ambiente y qué es lo que él vivió lo ponen como una persona bastante ensimismada a una persona que se dedica enteramente a su trabajo si tiene un par de relaciones con otras personas pero a mi parecer son bastante superficiales pero es la historia que regularmente conocemos la rivalidad que él tiene con Thomas Edison que es la persona que se quiso llevar el mérito por los descubrimientos de Tesla y después se supo que en realidad era Tesla que nos había desarrollado y lo difícil que fue para él el encontrar una forma de llevar sus proyectos a cabo era una persona revolucionaria muchos no entendían lo que estaba haciendo y de hecho ese fue uno de los principales problemas para conseguir dinero en esa época había que convencer a las personas de que dieran su dinero para poder realizar esos proyectos que eran hasta cierto punto de beneficiosos para la humanidad sin importar de si la persona se iba a ser millonario no Tesla era una persona bastante altruista él quería que la electricidad fuera gratis para todos para como el radio incluso crear eso era el poder comunicarse de un de un punto del planeta a otro era algo que no existía en esa época y toda esa revolución se vio bastante varada por esa discapacidad para tener relaciones y para poder vender las ideas él no era un vendedor no era una persona que pudiera tener ese carisma que te que edison si tenía y con la cual edison conseguía el dinero que necesitaba para hacer sus proyectos lastimosamente sus facultades sociales eran bastante limitadas y eso se ve reflejado en la película la película es extraña porque incluso nos muestra un narrador que habla en pasado como que estuviera en el presente pero aún así tiene el atuendo del pasado de la película de la época entonces está esta persona hablando frente a la cámara como que estuviera en esa época narrando la historia pero en realidad está en el presente tan así que hay una cena donde nos dice que si buscamos en google Tesla nos salen tantas tantos resultados si buscamos en google edison nos salen tantos resultados entonces es un es un un contraste bastante grande en lo que nos están mostrando y lo que nos está contando esta persona no siento que la agregue no siento que lo haga ni más ni menos la película es bastante pausa incluso en cuestiones de diálogo se queda bastante es rígida hasta algunos algunos momentos los personajes parecen como que fueran bastante estoicos no muestran muchas emociones no sé si será porque esa es la su interpretación de esa época pero aún así la película sigue siendo interesante para todos aquellos que quieran saber un poco más acerca de la vida de Tesla hay muchos documentos creo que no había una película si no estoy mal para mí la mejor interpretación de Tesla sigue siendo la de se me fue el nombre de esta de esta persona de este cantante david bowie que él salió en el de prestigio en el gran truco como representando a Tesla para mí él es la interpretación perfecta de Tesla a pesar de que no sé si sea la correcta la más fiel a la persona a la persona a la persona que existe a la persona real pero me gustó muchísimos muchísimos interpretación siento que Ethan Hawke no llega a crear un personaje de esa forma lo muestra también de probablemente una edad bastante avanzada por la forma en la que se expresa en la forma en la que se mueve no se ve un Tesla joven no se ve un Tesla que tal vez tenga la energía para lidiar con esas cosas y tal vez esa ha sido la intención mostrar un poco en la avanzada Tesla es una película que no probablemente no le gusta al público en general se acerca bastante a una película histórica pero como les decía si les gusta Tesla si les gusta Ethan Hawke probablemente sea algo que ustedes quieran ver y que tal les pareció vieron la película no les interesa ni siquiera sabían si existía o no vean el trailer tal vez con el trailer se convencen y no se olviden suscribirse darle like al video si les gustó eso ayuda muchísimo al canal y darle click a la camarita para que les indique cuando subo un nuevo video yo soy Far y nos vemos en el siguiente video